mirad lo que nos acaba de llegar productos de totum sport y vamos a hacer el unboxing la caja viene súper bien protegida con sus protecciones de plástico para que los productos no se muevan y se pasan por aquí dentro a ver barritas que ponen proteín barra os explicaremos lo que son electrolitos 1 2 y 3 y bebida isotónica night a también nos explicaremos lo que es aquí tenemos la joya de la corona que ya conocéis muchos que son las sales que aportan todas las sales que necesitas durante el ejercicio una caja que vienen 10 sobres que nos habéis visto en muchos vídeos que lo tomamos muy fácil porque te lo pones aquí atrás en el mayor y súper sencillo de tomar sabe a agua salada y muy bueno te aporta todo lo que necesitas esta gama que tenemos que no la hemos probado la vamos a probar ahora es una bebida isotónica de sales minerales también para tomar una hora antes de ir a dormir para descansar mejor y para recuperar está durante el ejercicio esta es para después del ejercicio antes de ir a dormir no la hemos probado nunca pero mira lo voy a hacer ahora a ver qué tal sabe creo que será igual sabor agua salada aquí también vienen 10 sobres y será lo mismo puedo confirmar que es mucho más suave que totum electrolites que lleva hasta 78 electrolitos que te aportan todos los minerales que necesitas para el ejercicio y esta es mucho más suave también salado pero mucho más a ver déjame probar si os habéis dado cuenta no que hay un código por aquí todo el rato es un código descuento para entrar a la web de totum sport comprar con este código un 15% de descuento y envío gratis por cualquier compra superior a 20 euros así que aprovecharlo y aquí tenemos las barritas una caja de 24 unidades que nos han mandado dos sabores bayas y vainilla y chocolate y avellanas unas barritas que llaman proteicas protein bar pero que realmente es una barrita energética porque son barritas de 40 gramos y que una tiene 21 gramos y medio de carbohidratos y la otra unos 20 también lo que pasa que como tiene una parte de proteínas las han llamado de esta manera a ver esto va de lujo para deporte sobre todo larga distancia que necesitas ir recuperando proteínas porque el músculo se va desgastando y hay que irlo alimentando esto nos irá perfecto no las hemos probado las vamos a probar y vamos a escribir que vamos a ir contando más todo y nada muchas gracias a totum sport por mandarnos este pequeño muestrario lo vamos a probar todo esto lo conocemos de sobra y va súper bien y ya sabéis si queréis aprovechar código descuento por aquí abajo en el link en la descripción y a comprar totum y nada no se olvidéis de suscribiros like y comentarios aquí si tenéis alguna pregunta aquí abajo nos vemos en el siguiente vídeo adiós